ay ay cómo estamos puestos miguel bien bien huyendo de la cámara acabamos de estar aconsejando a esta animalita porque te lo volamos los cachos y esta es la que estaba brava que hay vos cuando cuando la chiquita y que no terminamos de cortarlas a todos porque los quebró la piche sierra miren esta bonita esta navita se nos quebró la pinche sierra se nos quebró la pinche sierra ay miguel hacerle un llamado a los suscríberes así como el incógnito el incógnito aquel que tenemos ahí por allá contigo no sé cómo es el incógnito si nos damos gusto con él platiquen ustedes ahí vos como quien vas a platicar vos yo platicar como de las hachas como este como los victor a darle pues dale como victor si victorino estaba bien yo y vos te vas a llamar lucio yo a un victor llegada por allá ve agarrando aire como yo como soy tan traductor que a veces me cuesta agarrar limpio ya ya no sabes cómo es quien entonces dale necesito tiempo yo mira la está respirando buenos días no como estamos dos lucio pues hoy estamos ahí aquí aquí de la vaquita es que a suya son no es que ella es suya ay ya las tengo pero ve que los trabajadores ya no quieren trabajar conmigo ve ya tenía un muchacho que es más fito ay no ve ya no le puede decir nada brujo es hecho y usted que me cuenta a suya a suya a suya a suya no se puede trabajar con estos muchachos vieron que vieron que no lo tengo ya ya yo le digo al moor moor que me vaya a hacer algo porque no quiere la gente vieron pues este yo diré que ha sido un invitado a los muchachos ahí a suya a suya a suya suscríban al canal ahí El Salvador Vida y Diversión y al El Salvador Vida y Relajo vida v r El Salvador Relajo y Diversión dale dale El Salvador el Salvador relajo y diversión y usted también tiene que saberlo si yo y ya el conejito me ha llevado puerca con el conejito porque a veces le dan ganas de comer pupusas como a las 10 de la noche y se me juega Pepe ay no hombre ay hijito ay diosito como usted del norte recibe el billo yo ay que terrible ahí estamos pero bien nos vemos don Lucio todo bueno el sketch da da allá allá me quedo aquí este es don Lucio contala vos también don Lucio fuera fuera de reala Miguel nos quieren salir esta bandida no quieren ir para allá es que allá para abajo quieren ir de seguro allá por las 14 miren miren ahí esta es la de Chahia es la hija de la estela también de la que tiene gemela vamos esta es la manzana miren ahí viene manzano que no es nada que ver de familia pero él se llama manzano miren ahí va chulada va solo bello bueno el que tiene ganado sabe que ese color choto es mejor y el que no tiene pues es el que lo más le gusta a la gente aquí va la carmencita chula de novilla creo que no está ni preñada todavía y ahí va la la de 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 jose verdugo la obera la estela cerrada y miguelito así es la cosa la vamos a arrear porque jolín no lo está contando allá adelante y ahorita pues creo que después de esto los vamos por allá vamos a ir a cortar unos limones para llevar para la casita porque aquí hay una gran bastidad de limones hay tres palos que los tres palos están hasta la gorra de limones y como ahorita es el propio tiempo de limones muchachos así es muchachos que les hago la invitación ahí que vayan a suscribir a nuestros dos canales el sábado vida y diversión y el sábado relajo y diversión porque hay muchos que miran los videos y no están suscritos qué está pasando ahí suscríbanse a ver si eso es gratis es gratis compartan ahí con sus amigos nosotros queremos crecer juntos con ustedes porque nosotros hacemos contenido para que ustedes se entretengan primero y para que hacer amigos con ustedes entonces este cuando quieran mandar un mensajito ahí escríbanme ahí a mi whatsapp ya saben cuál es entre 36, 26, 39, 40 salúdenme allí este y pues suscríbanse esperamos su apoyo porque una novilla los queremos comer hoy para las 100 mil cuando celebremos los 100 mil ya casi somos 30 casi somos 30 pero todavía no somos va Miguel de acá somos 30 de acá somos 30 y en el relajoso ya pasamos los 1000 gracias a Dios y gracias a ustedes gracias por el apoyo fue ligerito recibimos el apoyo de ustedes pero queremos seguir recibiendo porque imagínense en el sabote en el sabote y diversión somos 30 mil y en el relajoso somos 1000 va Miguel somos menos somos menos entonces es que necesitamos el apoyo de ustedes aparte no la barria para que las cuencas te equivoco que allá así es la cosa así es que les hacemos la invitación para Miguel y yo les hacemos la invitación que se suscriban y que los apoyen en los dos canales nosotros queremos crecer juntos con ellos superarlos superarlos que abajo allá abajo le fue la chiva ah le fue una no lo puedo contar a cual era ahí la vas a dejar ahí la vas a dejar ahí la vas a dejar no la pude contar no la pude contar no la pude atajar no la pude atajar ajá miren ahí están las gemelas ahí están las gemelas y la de Wilma Alfaro ya te olvido ya ya te olvido ya ya no 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 me acuerdo no ya es bien olvidado cuarenta antes de haber salido si vamos a cortar limones o de este vamos a cortar o de que el de ya si querés yo creo que el de este ya que está en la pasada como sella dijo como hella todas tienen bastante todos tienen bastante hella y vamos a cortar muchachos si chete una carcajada como de Rimi no poe misael misael? lo mas es es un nuevo eso es algo nuevo jajaja él va a subir un gran cápoole en este rap misaela andal relax diá andal borzoso de arriba se mira qué estoy corriendo él piensa que le hagan quitar los limones ya kesan ahí no va a bailar 位 tienes razón quizás por la luna o quizás si no no tuvieron cuidado y por eso dice que le pueden quitar los limones de miguel que viene está corriendo ahí está más fresco más verde miren esto está más solcito esto está en calidad bien bien voy a grabando ahorita como corte cuando grabando con un corto y no yo tengo ahí en la casa un palito baboso que está también cortamos más más verde citó así que duren más así como que era grande pero están buenos y miguel me anda quitando los comandes echando así como grandes que están ahí están bueno todos esos todos esos todos están buenos ya miren qué belleza de lo natural miren a que esos que están ahí qué barbaridad miren cuánto limoncitos miedos los va a dar donde ojalá cuando lleguemos a los 100.000 suscríbers hagan limones poner a cortar aquí todos los jóvenes miedos los va a dar donde ya que el joven nal va a tomar fresco sí ajá quiero otro puño aquí te está venido a recoger nada más solo venir a juntarlos por este tiempo el otro año por este tiempo sí hola primero dios seguro todos que allá arriba hay allí ven el palo pues en el palo no ve gran montón de limones que hay por todos lados miguel miren muchachos cuánto hay allá miren cuánto limones todo ese todo el palo pues todo el palo está pero fundido miguel no hay que cortar ya ya no hay que un se va por un lado va por otro y los vendes para allá 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 arriba no hay que cortar o bueno allá abajo esos de abajo los más perecitos allá van a madurar a estos sí ya 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 están ahorita están en el mero punto muchos se han tardado para madurar sí en el mero punto mira los vas a quitar eh Miguel no es normal nos vemos en el next muchachos nos vemos en el next medio ahí estamos miren ahí estamos